En España la cifra oficial de contagios supera hoy los 146.000 casos, casi 6.200 más que ayer. En las últimas horas se han registrado 757 muertes por coronavirus, alcanzando el total de 14.555 fallecidos. 48.000 personas han recibido ya el alta, casi 5.000 desde ayer. Las cifras siguen dando un moderado crecimiento del número de contagiados con coronavirus. Sanidad considera que estamos terminando la llamada fase dura y ahora el objetivo es que poco a poco vayan aumentando las altas, Pedro Sanchiz, en los centros hospitalarios. Sí, es el objetivo ahora, reducir los contagios, para eso hace falta seguir manteniendo las medidas de distanciamiento y que aumenten las altas, que ya suman en total un 32% de todos los contagiados. El ministro de Sanidad ha explicado que los datos confirman esa estabilización, ese aplanamiento de la curva, ha dicho, y esa fase de ralentización. Salvador Illa también ha contado que ahora se va a hacer un estudio, un muestreo entre 62.000 personas, para conocer la prevalencia del virus y tener datos representativos de todo el país. Por segundo día repunta el número de fallecidos hasta los 757. Los contagios crecen a un ritmo del 4% y hay más de 146.000 infectados. Los datos, por tanto, nos confirman, a juicio del ministerio, la estabilización de la curva, su aplanamiento. Hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y estamos en una fase de ralentización. Ha detallado cómo será el estudio que servirá para comprobar qué porcentaje de población ha pasado el coronavirus o es inmune a él. Se va a realizar una encuesta ceroepidemiológica para conocer con mayor precisión la prevalencia del COVID-19. El estudio contará con una muestra de 62.400 personas a través de un muestreo estratificado con el objetivo de lograr datos representativos a nivel nacional, autonómico y provincial. Todavía quedan semanas duras, apunta Illa, quien señala como próximo objetivo reducir la propagación del virus. Necesitamos lograr que el número de altas supera el de los nuevos enfermos. Porque con ello conseguiremos que los hospitales vayan recuperando paulatinamente su capacidad. Casi 5.000 pacientes se han recuperado en un día. Es el mayor ascenso en el número de casos recuperados de lo que llevamos de la curva hasta este momento. Más de 48.000 desde que empezó la pandemia. Es el caso de Adrián. Ha sentido muy bien tratado. Muchas gracias. Que ha abandonado la UCI el día de su cumpleaños. Los datos de hoy los estamos conociendo por lo que cuenta el ministro de Sanidad en la comisión que se desarrolla en estos momentos en el Congreso. El ministro está defendiendo las medidas que está poniendo en marcha el gobierno. También está contando nuevas iniciativas empresariales en cuanto a producción de material sanitario. Ha dicho, por ejemplo, que una empresa va a producir 10 millones de mascarillas al mes. Pero también está escuchando las críticas de la oposición. El PP insiste en que el gobierno sigue improvisando la gestión de esta crisis. Denuncia la falta de material sanitario. Y le piden que aclare las medidas concretas que se van a poner en marcha durante las próximas semanas. Y reclaman también los informes de los técnicos en los que el gobierno basa sus decisiones. El gobierno de España ha movilizado todos los recursos de todos los ministerios para asegurar que podamos disponer de suministros de productos sanitarios necesarios para enfrentarnos a la epidemia. Lo hemos hecho en el menor tiempo posible. Están luchando contra este virus sin las medidas de protección necesarias y sin los test que ustedes les han prometido ya desde hace semanas. Falló usted en la prevención y con su ineficacia, su incapacidad y hasta su negligencia están fallando en la protección. Dicen ustedes que han distribuido tropocientos miles de todo. Pero nosotros sí sabemos de números y de las cifras que ustedes han dado resulta que en los últimos 26 días han dado por persona una mascarilla y media al día, un par de guantes, 0,01 batas y 0,009 geles.